Pero también se trató de modificar la actualización, que en vez de que sea cada cuatro meses, vuelva a ser cada seis meses. Mejor dicho, que sea cada seis meses. Y el nuevo contrato, en vez de hacerlo dos años, que sea cada tres. O sea, son formas de tratar de solucionar esto hasta que la verdadera causa del desfasaje, que es la inflación. El problema es que el asalariado que tiene que tener un alquiler no puede afrontar porque el salario va quedando atrás de un incremento de precios bastante exorbitante. Bien, doctor. Otro tema tiene que ver con los créditos hipotecarios UBA para la primera vivienda. Un sistema que se dio durante el gobierno de Macri, que mucha gente quedó rehén, entre comillas, de esto, por los altos costos. Se está tratando en comisión también en el Senado. Sí. Hay una idea de dar una salida a estos 100.000 créditos que están otorgados para que hay una posibilidad. Como son bancos estatales, la mayoría de los que están en estos créditos, ver si se puede crear un fideicomiso para que esa cuota, que hoy volvemos a lo mismo, por la inflación, tenga un margen que sea subsidiado para atenuar el costo del crédito. Sería crear un nuevo crédito. Pero bueno, eso lo estamos viendo. Casualmente esta semana yo tengo que volver a Buenos Aires, como estoy en la comisión de presupuesto, para hablar con el presidente y los otros integrantes. Bien, doctor. Un hecho de interés político, por lo que marcó el rating y el interés social de la gente, el domingo anterior, el debate. ¿Qué análisis hace del mismo? ¿Cómo lo vio a Sergio Massa? Mira, en un debate hoy en día, cuando son tres o cuatro o cinco, es diferente a un debate mano a mano entre dos integrantes. Un debate nunca va a ser un presidente, pero sí puede hacer perder una candidatura. Entonces uno, cuando está en un debate, se torna más conservador y no quiere perder ese espacio. Yo creo que ha sido un debate que no ha sido con mucha altisonancia. Cada uno ha tratado de preservar su voto duro. En el caso de Sergio Massa, él tiene sobre su espalda una gestión que no es de él. Básicamente durante más años, él recién fue ministro hace poco y está tomando medidas, que las cuales él ya las pensaba antes. El tema de ganancias, por ejemplo, él ha tomado la medida con un proyecto que es para que se haga ley. En la gestión anterior, cuando sucedió lo mismo, fue por un decreto. Y la idea del ministro Massa no es nueva. Hace más de nueve años que la viene pregonando a través de proyectos legislativos. Y aún más, cuando era ministro en ganancias, él ha tratado siempre de que el margen que tengan de trabajadores registrados que pagan ganancias sea el 10%. Con esta nueva ley, que pasa de 800.000 ciudadanos que pagaban ganancias a 88.000, se reduce bastante más de ese 10%. Entonces, es una idea que él la tenía, que la venía queriendo instalar y cuando ahora ha tenido la posibilidad, lo ha hecho por ley. Doctor, ¿cómo analiza, porque estamos a menos de 20 días de estas elecciones generales, lo que puede pasar a nivel nacional, pero específicamente lo local, teniendo en cuenta la amplia diferencia que sacó el actual oficialismo en Catamarca? Mira, nosotros lo que tenemos que hacer es mostrar lo que se ha hecho en la gestión del gobernador. Yo siempre digo que no han sido cuatro años de gestión, han sido dos y dos de pandemia. Entonces, él aún, a pesar de tener una pandemia, que vos, para tener una idea, el PBI del país pasó del 10%, de una caída de 9.9% a recuperarse un 10%, o sea, tuvimos una gran caída, para darle una idea a la gente de lo que vale el país, que hubo que hacer mucha emisión de dinero para sostener empresas, para sostener personas que no tenían capacidad de trabajo. Aún así, Catamarca, hoy, cuando lo ves, está a la cabeza del crecimiento del empleo registrado, se han incorporado empresas, que es muy difícil teniendo la geografía que tenemos, los caminos y toda la distancia que tenemos al centro de mayor desarrollo. O sea, el gobernador ha estado pendiente de esas situaciones. Creo que hay que mostrar eso, mostrar también su empeño en mejorar las rutas, en hacer nuevas rutas, su empeño en poner hospitales en todo el territorio de la provincia de Catamarca. O sea, simplemente creo que hay que mostrar y que democráticamente la gente evalúe eso y ponga su voto. Días pasadas, en un recorrido que justamente hizo el gobernador por el área industrial del Pantanillo, hablaban de esto, de la recuperación de la industria, los indicadores que a nivel nacional favorecen y dan a Catamarca al tope de la generación de empleo del sector privado. Cualquier catamarqueño que haya pasado por el área industrial que teníamos hace unos años atrás y pasa ahora, va a ver la diferencia. Antes eran terrenos, descuidados, no había nada y hoy es difícil hasta conseguir un lugar para poner una industria ahí. O sea, es un motor importante lo que le da a la provincia Raúl Jalil como impronta de su gestión. Él, en ese sentido, está pendiente de permanentemente atraer inversiones y que haya un desarrollo. Y tiene sus tres ejes fundamentales que es el turismo, la minería y la producción. Es muy importante para mí el tema de los caminos, las rutas que está haciendo, la ruta 1, la ruta de unir Concepción con Pomán, esta ruta que es de Esquiu hasta la cima del portesuelo. O sea, tiene una idea, tiene un plan, lo está llevando a cabo. Hemos tenido dos años solamente de gestión normal y creo que necesita estos cuatro años para hacer lo que él quiere como provincia en nuestro país. Doctor, ¿cómo analiza el peronismo local teniendo en cuenta lo que se viene en cuanto a estas elecciones generales? Y ya yéndole un poco más allá, el pantallazo para lo que viene. En el peronismo hay marcados liderazgos que está Raúl, Lucía, Gustavo, sin desmerecer a otros dirigentes, que están tratando en lo posible de que la política lleve el mensaje de todo lo que se hizo en la gestión. Gustavo Sadi tiene una gran intendencia. La intendencia de la capital, a vista de todos, tiene un desarrollo bastante marcado. Y simplemente, como te digo, la política es la herramienta que tiene que hacer que la gestión se lleve a todos los lugares. Muy bien. Permítame preguntarle específicamente por lo político y en cuanto a lo particular sobre lo que está pasando a nivel nacional. Un encuentro entre Millet y Valle Nuevo. Nosotros le consultamos al gobernador teniendo en cuenta que aquí en Valle Nuevo es un aliado local. ¿Cómo se entiende, cómo se le explica a la gente esta situación? Mirá, eso lo tendrá que explicar Valle Nuevo. Yo, desde el peronismo, quien está en otro lugar, está en otro lugar. Quienes toman la decisión acá de que integrantes cercanos a él estén en nuestro gabinete trabajan para el peronismo, no trabajan para otro. O sea, que haga Valle Nuevo es una decisión personal. Nosotros tenemos un modelo de provincia que la gestión es lo más importante, que la encabeza Raúl a nivel provincial, Gustavo a nivel de la capital. Y la política, la herramienta política, que es el partido justicialista o sus aliados, tiene que mostrar eso. Todo lo demás es ajeno. Doctor, permítame retomar un tema pasado. Hablamos del debate, hablamos de cómo quedó posicionado Sergio Massa. ¿Cree que es importante la figura de Schiaretti a través de sus legisladores nacionales, de cara a lo que puede venir a nivel nacional? Yo tengo mucho respeto por Schiaretti. Es un hombre que a la provincia de él la ha posicionado. Y creo que todos los aportes que él pueda hacer para nosotros como provincia, si nosotros evaluamos cosas que a él le han sido favorables, es importante. Y es más, yo tengo mucho diálogo con la senadora Vigo, que es la esposa de Schiaretti. En muchos puntos tomamos coincidencias, porque en el Senado tenemos la posibilidad de defender a las provincias. Y en ese sentido, muchos de nosotros, por más que no estemos en espacios políticos iguales, tenemos la necesidad de defender a las provincias. Bien, haciendo hincapié en esto que acaba de destacar, en su labor, en su trabajo diario como Senador Nacional, aunque falte mucho, iremos a una elección general, seguramente un balotage. ¿Cómo lo posiciona a usted, a la figura, por ejemplo, también de Lucía Corpacci, de cara al próximo Armado Nacional? No, Lucía es una figura nacional. O sea, cuando uno está allá y ve el respeto que le tienen a su figura, a su opinión, es una figura nacional. O sea, es probable que si hay un Armado de Sergio Massa, se va a tener en cuenta a Raúl Jalil también. O sea, creo que Catamarca, en el contexto nacional, al triunfo de Sergio Massa, le va a ser muy favorable. Por último, ¿es auspicioso en lo personal de que pueda entrar ahora Sergio Massa en un posible balotage que haga una buena performance? Insisto, el balotage te permite, en un debate, en el mano a mano, mostrar cuáles son las propuestas. Porque ahí ya es tu proyecto contra el de otro. O sea, vos, en una provincia como la nuestra, que tiene una dificultad importante, no podés plantear de que a la educación le vas a dar un voucher a un chico para que se forme. No le podés plantear de que la salud pública la vas a dejar de lado. No podés plantear de que la obra pública, que es generadora de empleo y que en muchos lugares se tiene que hacer a una pérdida, porque no va a venir una empresa a hacerte una escuela en medio de la cuna. Entonces, eso hace que se diferencie. Los debates, mano a mano, muestran las diferencias. Así como fue lo de Macri con Scioli, que Macri planteaba ciertas cosas que después ni las llevó a cabo. En cambio, en un debate de varios, lo único que busca uno es no perder ese grupo de gente que tiene. Para mí, el debate más importante es el que se da previo al ballotage. Brevemente, y ahora sí la última, abusando de su tiempo, fue ministro de medios, o sea que el tema, el paño lo conoce, político de hace mucho tiempo. ¿Cómo analiza el fenómeno Millet? Y cómo ha penetrado en los jóvenes también, ¿no? Porque ahí está quizás el caudal más importante de votos. Ya, hay un descrédito de la política tradicional. Hay un caldo económico de dificultad. Él estuvo durante tres años en los medios de comunicación, trabajando, mostrándose. Entonces, termina siendo la colectora de una queja de la ciudadanía. Ahora, es muy difícil para nosotros mostrar que se nos entregó un país endeudado, que tuvimos que hacer frente a un crédito que estuvo pésimamente dado. Imagínate que el crédito que le tocaba a la Argentina, como máximo eran 14.000 millones de dólares, le dieron 57.000. Le terminaron dando 44, pero mucho más de lo que le correspondía. Nosotros recibimos ese país, tuvimos que hacer frente a ese crédito con otro crédito, o sea, un crédito que era stand-by. Nosotros tuvimos que hacer un crédito de facilidad extendida e irlo pagando. Al irlo pagando, si había un desarrollo del país bueno, se podía pagar. Vino la pandemia. Se aumentaron los fletes, aumentó el costo de la energía. Eso hizo que se dificulte el pago. Hubo que tratar que las metas se fueran estirando. A partir de ahí vino lo peor, que es la sequía. Se perdieron 17.000 millones de dólares en la sequía y eso implica un empeoramiento en las condiciones nuestras de pago. Entonces, eso que la gente por ahí no lo entiende, nosotros lo tenemos que explicar para que de ahí entienda que nosotros recién ahora estamos con posibilidades de hacer un desarrollo mejor. Pero bueno, si alguien mediáticamente se planta y te dice esto es pésimo y yo soy la salida. Ahora, dolarización, no hay dólares. Dejar librado al libre mercado en provincias como la nuestra, en la cual la salud, la educación, no van a ser viables para el libre mercado, para mí es una osadía que puede haber una emoción violenta en la decisión de votarlo a este personaje, pero después las personas tienen que recapacitar. Pero, soy respetuoso de las urnas. Si el voto popular decide que sea A o B, hay que aceptarlo. Bien, doctor, le agradecemos por su presencia en nuestros estudios y muchas gracias por la charla. No, gracias a vos. Hasta ahí entonces las palabras del senador nacional por Catamarca, del Frente de Todos, Guillermo Andrada, para las redes sociales de Catamarca de Noticias. Estamos en vivo, seguramente retomamos el diálogo en breve. Gracias. 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 Gracias.